Bueno, buen día a todos y a todas. Yo creo que esta conferencia de prensa, recién estábamos preparados después para hablar de los últimos acontecimientos que se vivieron en Salto, pero lo hacemos en el día de hoy porque las últimas actuaciones se tomaron en el día de ayer. Es decir, que ustedes pueden preguntar lo que consideren necesario, en el día de hoy están nuestros señores médicos, a excepción de Mirna, que no se encuentra porque está aislada, pero en la confianza de nuestro infectólogo, el doctor Alé, el secretario de Salud, y en la confianza de quien está a cargo del hospital, el doctor Darío Torres Traba, que es nuestro vicedirector. Por supuesto, nuestro secretario de Seguridad, nuestro director de Comercio, y de Camilo Alessandro, que es el secretario general. Yo les diría la palabra, les pasaría la palabra a ellos, y cuando ustedes tengan que preguntar algo que yo pueda contestar, contestaré yo. No sé quién es el cargado primero de hablar. Bueno, buen día. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Bueno, bárbaro. Buen día. En primer lugar, desearle feliz año para todos los que están del otro lado, y a ustedes también, que a muchos no los vi, para decírselo personalmente. Estamos transitando probablemente la etapa final de una pandemia, lo que no significa que sea una etapa corta. Probablemente tengamos que transcurrir unos cuantos meses hasta que ya empezamos a vacunar, y seguramente Lucas va a ampliar sobre eso, pero seguramente vamos a tener que transcurrir unos cuantos meses más, y creo que como primer meta, al transcurrir los próximos meses, y creo que para toda la sociedad argentina, y creo que lo que necesitamos es un poco de calma y paz todos, será empezar las clases. Hasta transcurrir eso, hasta que haya una inmunidad con la vacuna, hasta que pasemos estos dos meses de verano, como en todos los lugares que se transcurrió el verano, va a haber una suba de contagios. Yo quiero hacer una serie de aclaraciones respecto de las decisiones comerciales, de seguridad, o las decisiones que tomó el Comité de Emergencia Sanitaria, sobre todo por ahí para clarificar algunas dudas que yo veo en las redes sociales, porque uno lee, y por ahí hay preguntas que las decisiones no alcanzan solamente, sino que hay que explicarlas. Con respecto al horario de la una y media de la mañana, que me parece que mucha gente de acuerdo, mucha gente en contra, y mucha gente preguntando por qué, por qué a la una y media hasta vi cosas muy graciosas que a las dos de la mañana no anda el virus, o cosas de esas características. El día domingo, como para darles un ejemplo, el día domingo se reportaron 72 personas en el 4-31-0-20, 72 reportados hubo que llamaron con síntomas compatibles con COVID-19, lo que no significa que todos tengan, pero sí eran 72 personas con síntomas compatibles. De esas 72 personas, 45 eran menores de 25 años, y todas en las entrevistas sanitarias habían estado en lugares de expansión nocturna. ¿Qué nos da a entender esto? Sin echarle la culpa a los jóvenes, porque me parece que lo que tenemos que tener muy claro con esto, es que esto es un problema social, y hay que sociabilizarlo este problema. No es ni culpa de los jóvenes, que se divirtieron seguramente, ni culpa de la municipalidad, ni culpa de los adultos mayores, ni culpa de los comerciantes. Me parece que es un problema que tenemos que abordar todos juntos. Ahora, si tenemos ese universo de menores de 25 años que participaron en el lugar de expansión nocturna, indudablemente estamos teniendo un problema en la madrugada, donde hay un rango etario que está transcurriendo a la costanera, a fiestas clandestinas o a donde sea, porque hay diversas cosas, y está vulnerando los protocolos, o por la ingesta de alcohol, o porque se relajan las normas de bioseguridad. Y la verdad que si tenemos semejante cantidad de contagios en ese rango etario y en esa edad, entendemos que cerrar de 1 y media de la mañana a 7 de la mañana el horario comercial, nos parece que no solamente que va a bajar los contagios, sino también que es un cierre parcial. Es un cierre parcial porque tiene un impacto comercial negativo que no es lo mismo que por ahí lo que están haciendo en otras ciudades, que tienen una situación hospitalaria diferente. Nosotros al día de hoy tenemos 15 camas ocupadas, hablaba con dos hospitales vecinos, hay uno que le quedaba solamente una cama y hay otro hospital que es el de Rojas, que está en unas condiciones también bastante comprometidas, lo que no significa que tengamos que salir a tirar fuego artificial, pero tomamos las medidas que vamos tomando, de acuerdo, porque uno ve por ahí el cuadro epidemiológico y es insuficiente para tomar medidas. Detrás del cuadro epidemiológico hay entrevistas sanitarias a los pacientes positivos, a los aislados, se contempla antes de tomar una decisión el impacto comercial que va a tener esa decisión, la verdad que de 1 y media a 7 de la mañana tiene un impacto comercial, que no digo que sea cero, pero tiene un impacto comercial distinto que cerrar a las 10 de la noche. Digo, vamos a transcurrir la pandemia tomando medidas restrictivas que tengan el menor impacto comercial, porque acá el intendente ha sido claro en eso y ha tenido directivas desde un principio, hemos tratado de tener el menor impacto comercial y acompañar al comercio, vamos a tomar medidas de acompañamiento, de apertura y de restricción hasta que esto termine. Ahora, mientras que esto termine, vamos a tratar de ser lo más razonable posible, ni cerrar todo, ni abrir todo, de acuerdo a los datos que vamos teniendo, a las estadísticas que vamos haciendo, a las camas del hospital, a los datos de comercio, y vamos a ir tomando decisiones en ese aspecto. Y probablemente esto ya no le guste más a nadie, porque está claro que estamos todos cansados, nosotros también estamos cansados de esta situación. Ahora, transcurramos los últimos 3 meses, ya pasaron las fiestas, la gente se encontró y creíamos que había que encontrarse, porque después de un año tan difícil había que hacerlo, pero han pasado las fiestas, transcurramos los próximos 2 o 3 meses con la mayor paz, y ya vamos a llegar a esa calma y a esa paz que necesita toda la sociedad. Así que, por mi parte, nada más. Lucas. Bueno, muy buenos días, y bueno, feliz año para la población. Nada, a título informativo, más o menos para que estén al tanto, que ustedes ya saben que comenzó la vacunación en el hospital, y que el hospital está encargado de vacunar al sector de salud, público y privado. Estamos todos los días, la vacunación se lleva a cabo de lunes a lunes con 5 turnos. Recuerden que esos turnos equivalen a 5 personas que se vacunan, porque tienen 5 dosis en los frascos multidosis. Y una vez culminada la vacunación en el hospital, pasaremos a, en segundo plano, las postas que van a hacer empezar a vacunar a la población que tiene factores de riesgo, que más adelante se van a empezar a dar a títulos más informativos. Sí, aclarar algo con respecto a por qué la doctora Rebotaro está aislada versus vacuna COVID. Recuerden que todo esto es nuevo, no hay mucho escrito, no hay nada comentado. Sí, les podemos decir que la doctora es contacto estrecho de un caso positivo y que tiene solamente una dosis de la vacuna, por lo tanto tiene que cumplir esta cuarentena de 14 días aisladas obligatoriamente. La doctora le falta todavía, al igual que a nosotros dos, y al resto de los que se vayan vacunando, la segunda dosis que tiene que ser colocada a los 21 días. Y después de ahí, uno creería que empezaría a levantar los anticuerpos necesarios para cuánto tiempo de protección, no lo sabemos. Así que también se abrirán escenarios en los cuales, en el mes de mayo, junio, julio, seremos contacto estrecho de un caso positivo y veremos qué conducta tomaremos en ese momento, de acuerdo a los informes y los estudios que vayamos leyendo. Gracias. Doctor, dos consultas. Por un lado, ya culminó en salto del plan de vacunación de esta primera etapa, y por el otro lado, ¿cómo están las personas que ya se han colocado la vacuna? Todavía no culminó, seguimos, llevamos nada más que una semana porque todo lo que fue 31 primero no se vacunó por orden ministerial, o sea, ahí se suspendió. Y las vacunas tienen SAVI, es decir, efectos adversos que son atribuibles a la vacuna, como todas. Hay una lista de síntomas que pueden aparecer y se van a documentar otros que aparezcan que no estén escritos. Todos se están denunciando, como es SAVI, para luego ser comentados y documentados como corresponde. Lo más importante es que no deben superar tanto la fiebre, el dolor retrocular, las mialgias, artralgias, que son comunes en casi el 30 o 40% de las personas que se han vacunado, no deben superar las 24 o 48 horas. Doctor, el Secretario Alessandro acaba de manifestar que hay 15 camas ocupadas en el hospital. Esto comprende solamente enfermos de COVID, o presuntamente de COVID, o el otro tipo de patologías usuales. Te la robo yo un poquito. Buenos días para todos. Lo que el señor Alessandro comentó es principalmente las camas ocupadas en el área respiratoria. Son 15 camas en el área respiratoria. En el área no respiratoria tenemos un montón más. Porque acordémonos que al armar esta estructura hospitalaria, se hizo un área de polivalente, de polienfermedades, donde hay muchísimos pacientes internados, tal así como en otros momentos del año prácticamente. Tuvimos una etapa durante la pandemia donde por muchísimas cuestiones, desde la menor circulación, menor accidente de tránsito, los mayores cuidados, y hasta el miedo de la propia población, de no consultar y hasta de no internar, y hoy por hoy eso ya se ha perdido. Tenemos mucho accidente de tránsito, tenemos internados con muchísimas cuestiones fuera de lo que es COVID, y hoy por hoy vuelve a ser un número importante de atención. 15 pacientes con COVID, sospecha o afección respiratoria, genera un estrés muy importante para todo el área de internación, porque no nos olvidemos que se mantienen los protocolos absolutamente con todos, no porque haya tenido COVID, ahora entro como si nada. Me sigo cambiando, cuidando y respetando a todos los pacientes de la misma manera, y eso genera un tiempo, una dedicación y un estrés importante. Y sumado a eso, yo quería también agregar lo que nos encontramos previo a la internación. También hemos comentado que hubo cerca de 70 llamados por teléfono el día domingo, que es una gran asistencia telefónica de un gran grupo de personas que están trabajando detrás de línea, pero también han aumentado considerablemente las consultas en guardia, por miedos, por síntomas que ya no se den en casa, y eso por supuesto genera un gran desgaste en cuanto a la atención, una gran demora en cuanto a la atención pública. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo, cambiarse, descambiarse, revisar un paciente respiratorio, otro no respiratorio, un accidente de tránsito, y genera demoras en la consulta de guardia muy importante, y es a donde queremos llegar, a volver a hacer esta conciencia de mayores cuidados, de mayor compromiso entre cada individuo y de paciencia. Hemos tenido un montón de llamados, yo estoy en la guardia esperando, no me atienden, pero no se están arrascando del otro lado, realmente están trabajando y hay gente enferma, y tenemos compañeros enfermos, y tenemos compañeros aislados, y se los va a atender, les pedimos paciencia. Si antes eran 20 minutos, ahora es una hora, dos horas, les pedimos paciencia, van a recibir la misma atención igual. ¿Los retrasos humanos se alcanzan? Creo que hoy por hoy no alcanza en ningún lado, porque ahora el intendente con más que quiera, ¿cómo hace para negar una licencia? Si ya no da más la gente, ¿cómo hace para negar la licencia del doctor obligatoria que le corresponde por ser papá, y inclusive está acá? Hay cosas que ya, y sí, y los compañeros se están cubriendo unos a otros, y ya no es ni la situación económica que fomente el cubrirlo, porque uno tiene un cansancio ya muy importante. Entonces, el recurso humano lo arañamos, alcanza como se puede. Siempre, eso es una cosa importante, siempre que se da el número de camas ocupadas, en el reporte epidemiológico, como yo dije recién, o como dijo Darío, siempre estamos hablando de la cantidad de camas ocupadas de pacientes respiratorios. Pueden ser COVID o no, que es la parte del hospital que está preparada, que preparamos en marzo, para que haya pacientes con afecciones respiratorias. Después hay pacientes de accidentes de tránsito y otro tipo de patologías. Con respecto a la actividad comercial, bueno, para seguir plenamente con lo que dijo el secretario Camilo Alessandro, y yo quiero más que nada agregar que el horario de las 1 y media de la mañana va a asegurar plenamente que el sector económico, que la actividad gastronómica siga trabajando plenamente. También agregar un poco que el compromiso de esta gestión siempre fue asegurar la libertad como piedra angular de todo ello, pero bueno, cuando las libertades individuales ponen en peligro al colectivo, tenemos que tomar ciertas medidas justamente para seguir trabajando sobre eso. Por ejemplo, Rojas ha vuelto al horario de las 12 de la noche, si no me equivoco. Junín no descarta un toque sanitario. Arrecifes y Suipacha volvieron a fase 3. Bueno, la fase 3 implica un gran retroceso, porque por ejemplo tenemos suspensiones de actividad deportiva, cierre de colonias, suspensiones del personal domiciliario, suspensión de eventos culturales, gimnasios en espacios cerrados, servicios de comida y bebida, solamente con delivery takeaway, ferias de itinerante, construcciones privadas y actividades recreativas. Entonces, en pos de esto, estamos trabajando justamente para no llegar a eso, pero necesitamos, sí, el compromiso de todos. Eso es por mi parte. En lo que respecta a Salto, se continúa en fase 4, así lo daba a conocer Carlos Bianco ayer. Con respecto a los comercios, ¿pueden continuar atendiendo dentro de los mismos? ¿Eso no ha cambiado? Eso no ha cambiado. Sigue el reglamento de provincia en cuanto a la fase 4, pero por eso necesitamos el compromiso de todos para mantener la fase 4, para asegurar la economía en Salto y que todos los comercios sigan trabajando como están trabajando. ¿Qué nos puede decir de los hechos acontecidos en el último fin de semana? Sí, primero te hago una secuencia de lo que pasó. Sí, luego va a hablar el Intendente. Bueno, ya habían organizado algunas fiestas clandestinas en transgresión de las normativas vigentes y de todas las normas de aislamiento preventivo que ya todos conocemos. Una persona pidió permiso en la municipalidad para hacer una fiesta y se le negó ese permiso, como corresponde. Desde la comisaría el día 31 citaron a dos personas que estaban organizando una fiesta para prohibir y para hacerles saber todas las prohibiciones. Y bueno, la fiesta se hizo igual y hubo una intervención de personal de tránsito y de la policía que culminaron con la desarticulación de esa fiesta y se elaboraron las actuaciones pertinentes. Independientemente de eso, en los días siguientes circularon unos audios de que iban a organizar otra fiesta a las mismas personas porque había un fin lucrativo en todo esto, desinteresándose totalmente por la salud de las personas y despreciando todas las normas vigentes que lo iban a hacer en la costanera, motivo por el cual, en conocimiento de esta situación, tanto Tránsito como la policía, procedieron a desarticular también esta fiesta, secuestrándose una pileta de ese tipo Pelopincho, con hielo, con latas de cerveza, equipos de música, por parte de las personas que organizaban esa fiesta y por otro lado también se labró una infracción por falta de documentación y tenían bebidas alcohólicas también, otras personas que estaban con una camioneta y bueno, eso fue todo, ¿no? En toda esta fiesta, en una de ellas hubo una participación de una empleada del juzgado de falta y bueno, se están haciendo las actuaciones administrativas que corresponden por el tema de las sanciones que le corresponden. ¿Cuál es el destino de esos empleados, Intendente? ¿Cómo estaba? Estaba pensando en otra cosa, disculpe. ¿Cuál es el destino de esos empleados? ¿Qué pasó? Primero decir que hay cosas, el doctor Decuta es una persona muy educada y muy delicada en hablar. Lo que pasa es que este personaje, yo creo que es un mafioso, me refiero al tatuador que organizó la fiesta, que la organizó el año pasado también, y el año pasado no se le cobró la multa que creo que tendría que habersele cobrado, pero este año sí se le va a cobrar la multa y se va a actuar en consecuencia, no puede actuar de la manera que actuó. Se le dijo que no en la municipalidad, se le dijo que no en todos lados y seguió actuando y siguió trabajando como no tenía que trabajar, con cuatro baños químicos, un toldo de negro y largó con una fiesta que no la podía hacer, que fueron alrededor, según dicen, de 1.300 personas. ¿Por qué digo que es un mafioso? Digo que es un mafioso porque se ha quedado con una cantidad de plata considerable, que los padres muy tranquilamente no dicen nada, yo estuve con chicos ayer que le cobró 200, otro le cobró 300, a otro 400, y no sé lo que cobró, pero si fueron 1.300 usted sabe que la cuenta de lo que ha recaudado o lo que ha quedado de esta fiesta. Yo lo que le diría es la siguiente, obviamente la plata ya no se devuelve, nosotros vamos a actuar en consecuencia y vamos a cobrar la multa que corresponda. Ya tienen las instrucciones la encargada del juzgado de falta y vamos a cobrar lo que corresponda. Con respecto a la empleada municipal que estaba enfrente de la fiesta y que la fiesta fue enfrente de su casa, tiene 40 días de suspensión y después veremos qué vamos a hacer con ella, vamos a iniciar sumario y vamos a ver cómo actuamos. Vamos a actuar de la manera más rigurosa posible, más estando en un área sensible como la que estaba, que era el juzgado de falta, más chapeando como chapeó, a mí nadie me toca porque soy de juzgado de falta o algo parecido como dicen las actas, y no se lo vamos a permitir. Es decir, que es tan responsable uno como el otro, que asuma la responsabilidad la persona que es tatuadora y la persona que organizó la fiesta. Que vuelvo a repetir, organizó una fiesta el año pasado en la calle Defensa, puso baños químicos en la calle Defensa y no sé si le cobraron la multa o no, tengo mis dudas. Pero ahora va a suceder distinto, vamos a actuar en consecuencia. Lo que me llama la atención a mí, al otro día se volvió a organizar, al otro día, pasando dos días, él prometió que iba a organizar otra fiesta, organizó una fiesta, lo más campante en la costanera, con mucha gente también, con mucha gente también, en la cual se golpeó una funcionaria policial, creo que se le pegó una trompada, hubo el hijo de otro funcionario municipal que estuvo con bebidas dentro del auto, y generalmente se fue ese auto, había 1.300 personas, lo identifican los inspectores municipales, porque de ese auto decían, yo no sé si era él, porque yo creo que es un muy buen chico, pero tiene que actuar en consecuencia, dentro del auto había botella de vino, de vino, viña de Balbo, había botella de Boca, si no me equivoco, había botella de Fernet y había otras cosas, ahí había lata de cerveza. Y no se lo vamos a permitir tampoco, y le dimos lo que corresponde, 10 días de multa, y después vamos a ver cómo actuamos en consecuencia. Lamento la defensa que hizo el padre, que también es funcionario municipal, diciendo cosas que no eran así. Pero bueno, está aclarado, vamos a seguir trabajando, vamos a actuar en consecuencia, y no se lo vamos a permitir. Lo que a mí me llama la atención de todo esto, algunos de los chicos se sintieron estafados, pedieron que les devuelva la plata, que los padres, que los padres, les den plata a los chicos para que vayan a una fiesta clandestina, es el único caso en la historia. Los padres no deben saber que es una fiesta clandestina, los chicos son incontrolables, yo sé que son incontrolables, pero no pueden hacer lo que hacen, yo no se los puedo permitir. Entonces vamos a actuar, no es que esté en contra de los chicos, me parece bárbaro, estoy de acuerdo, el horario de la una y media de la tarde lo hemos puesto consensuadamente, no hemos vuelto... a la una y media de la mañana, no hemos actuado en consecuencia, no hemos vuelto a fase, que en una de esas tenemos que volver a fase 3, y volvemos a fase 3, se cierran los gimnasios otra vez, se cierran los comercios otra vez, pasan una cantidad de cosas, como dice el doctor Torres Trave, como dice el doctor Ale, la situación se está complicando, si tuvieron 70 llamadas, hay gente que está llamando permanentemente, se están contagiando los chicos, los chicos contagian a los menores, y los padres no actúan, es una cosa increíble, 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 me llama la atención, yo ya apelar como apelan muchos a la solidaridad de los padres, y que los chicos vayan a la fiesta de un mafioso, un mafioso que ya el año pasado hizo algo parecido, y este año lo vuelve a hacer, no lo puedo permitir, que me disculpen, y amparar a una funcionaria municipal, que chapea diciendo que ella es funcionaria y es jugada de falta, que acá no pasa nada, y que no toca nada y boconea, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, y vamos a actuar, vuelvo a repetir en consecuencia. Así que bueno, yo lamento, espero que las cosas vuelvan a sus carriles normales, nadie prohíbe nada, nadie prohíbe nada, pero sí, señor. Con respecto a las fiestas, obviamente en lugares permitidos, habilitados, fiestas sociales, llámese casamientos, cumpleaños de 15, siempre continuarían, obviamente con el protocolo y demás, al aire libre, podrían seguir o no. Sí, tal cual, hasta el horario que corresponda, como está, hasta la una y media, en otro lado están cerrando a las 12, en otro lado están implementando un toque de quedo, y en otros lados no están haciendo absolutamente nada. ¿Se puede decir que tenemos que cuidar lo que se ha logrado para no perder todo lo que hay cuando? Yo diría que tenemos que cuidar lo que se hizo hasta ahora y tenemos que volver en respuesta a los dos profesionales médicos que hay acá que mucho trabajan, tendríamos que cuidar la fase 4, porque si volvemos a la fase 3, volvemos una cantidad de problemas con los gimnasios de nuevo que están todos en paz trabajando, con las confiterías, con el cierre, con una cantidad de cosas que no vamos a poder resistir. Esto es debido a que muchos chicos y los padres que miran placenteramente, los padres, los padres, los padres que se pongan los pantalones largos y que ayuden a los chicos a volver o que a recapacitar y que lo ayuden a que los chicos estén en una situación normal, porque lo del día, dejemos lo de la fiesta, pero lo del día, si no me equivoco, sábado, sábado fue domingo. Sí, el día de sábado. Bueno, el día de sábado, el día de sábado. Eso no fue normal, eso fue un caos generalizado. Pero el teniente, llama la atención que además paguen para participar de una fiesta en un lugar público que es gratuito, que se supone que es de libre accesibilidad. Porque este mafioso, porque este mafioso que organizó la fiesta, que lo organiza y porque vino acá y acá le dijimos que no lo ha tenido que organizar, fue a la policomisaría y le dijeron no organice la fiesta, es tan mafioso, tan mafioso, porque es mafioso, que organizó la fiesta igual. Y se quedó con la plata igual. Se quedó con, no sé si son 300, 400, 500, yo no sé lo que es, pero se quedó con un montón de plata. Se quedó con un montón de plata. Le pagó a OVACH, que es el otro que tiene los parlantes secuestrados, y que va a ser pasible de una multa también. Pobre desgraciado, le pagó a OVACH, y se quedó con un montón de plata. Quejándose todavía que no le alcanzaba para repartir más lata de cerveza. Intermente, el tema del balneario municipal, ¿va a seguir en la misma situación? No, hay tres preguntas que me llegan, que si puedo, si me permiten las contesto. La primera, que veo que se repite varias veces, disculpame que estoy medio, que te corro. Con respecto a los turistas, están que no dejen entrar los turistas, mirá, acá hay dos cosas. La primera, es que hay libre circulación en el territorio nacional, y es inconstitucional pararlos. El turismo está abierto, desde Ushuaia a la Quiaca, para que los ciudadanos argentinos se puedan trasladar libremente, perdón. Digo, si Salto es un lugar del miniturismo, tranquilamente pueden entrar afuera. Pero además hay otra cosa acá, el ser de afuera no significa portador de nada, porque hoy cualquier vecino al lado de casa puede ser portador del virus, así que no es que por ser de Recife, de Urlingan o del Chaco, uno no lo tiene que dejar entrar. Yo diría que nos cuidemos todos, desde nuestro vecino, hasta nuestro hijo, hasta nuestro primo. Primera cosa que me parece importante. Segunda cosa, con respecto al balneario. Con respecto al balneario, que vemos que hay una cantidad excesiva de gente con pocos cuidados. Vamos a ir al balneario de la misma forma que estuvimos en el balneario en el invierno, va a haber propaganda, me parece que las normas de bioseguridad se dijeron, yo creo, hasta el hartazgo. Ahora, también hay una cosa, entendemos que el balneario hay que usarlo de la misma forma que en España, Italia y Grecia se usaron las playas. En ninguna parte del mundo, ni en Pinamar, ni en Grecia, ni en Salto, ni en ningún balneario, río o lago, se ha prohibido la entrada. La realidad es esa. Lo que tenemos que hacer es lo suficientemente inteligente para ir al balneario, si no vamos a sacar el barbijo, mantener la distancia, no compartir un mate y hacer cosas normales para no contagiarnos. Ahora, lo que sí vemos es que el problema del balneario después de la una y media de la mañana, relajando las normas de bioseguridad en menores de 25 años, que yo no le echo la culpa ni cargo contra los jóvenes y mucho menos. Ahora, vemos que frente al consumo de alcohol y a la madrugada, las normas de bioseguridad no se respetan. No sé si responde la pregunta a esto. Bueno. Hay que hacer una pregunta para preguntarle sobre el tema de seguridad, perdón, sobre el tema de salud. ¿Se encuentra trabajando normalmente o estaríamos cerca de un colapso? No, ¿estamos normalmente trabajando? No, se está trabajando pero normalmente quizás con mayor demanda de la que veníamos los últimos meses y eso es lo que impactaba en el desgaste mayor o en la demora en una atención. No está colapsado el hospital, pero es verdad, hoy teníamos una reunión previa a esta comunicación y que tampoco hay que llegar a colapsar para tomar medidas más agresivas. Me parece que podemos trabajar desde antemano para tratar de seguir de esta manera, brindarle a todos los ciudadanos la atención que necesiten y es verdad que hasta las camas podrían estar más ocupadas si no tendríamos ese entrenamiento telefónico y ese seguimiento telefónico estricto que hoy se tiene, sábado, domingo, feriados, que quizás no se cuentan en otras localidades y por eso existen los resultados que hay, pero es una labor muy exitosa que estamos teniendo hoy en línea para evitar tal vez el colapso del sistema. Perdón, con respecto a las vacunas, la gente nos está preguntando qué pasa con el común de la gente. Esto ahora están vacunando esenciales. Bueno, ¿cómo son los pasos a seguir si se sabe con el resto de la población? Los pasos a seguir los vamos sabiendo el día a día de acuerdo a cómo el ministerio nos vaya diciendo. Por ahora nos bajó la primera normativa es trabajadores de salud. Segunda normativa a partir más o menos del 15 de enero en las escuelas se van a organizar las postas para los grupos etarios que ellos nos digan que sabemos que son los factores de riesgo, pacientes con factores de riesgo entre 18 y 60 años y cuando la vacuna sea aprobada mayores de 60 años y pacientes inmunocomprometidos. Quiero solamente agregar una sola cosa. Todos ustedes saben que tenemos gente en el teléfono que hace el triage y seguimiento de los pacientes con contacto estrecho casos positivos casos negativos. Por favor cuando se lo llamen vuelvo a recalcar esto no busquen culpables en nosotros. Nosotros no somos culpables de nada. Si a nosotros nos dicen que es un contacto estrecho o se notificaron nosotros lo único que hacemos es actuar por consecuencia. Yo los invito una vez que terminen si están muy enojados de hablar con nosotros reflexionar y busquen los culpables de por qué ustedes terminan siendo contactos estrechos. Es decir busquen al culpable de quién fue el que los contagió no a nosotros. Nosotros solamente si tenemos que cerrar algo o tenemos que seguir buscando a gente lamentablemente lo tenemos que hacer. Así que gracias. En el día de mañana a las 17 horas vamos a recibir la visita del Ministro de Seguridad Sergio Berni si hay alguna conferencia de presa ustedes a las 18 están invitados al acto de colación de la policía que hace de toda la zona que le hace en salto y bueno ahí podrán hablar con el Ministro que supongo que estará a disposición de ustedes. ¿Alguna pregunta más? Preguntarle a usted ayer por la mañana mantuvo una reunión con vecinos por el tema de inseguridad. ¿Qué nos podría decir al respecto? Que fue una buena reunión que fue una buena reunión estuvo el comisario de punta había alrededor de 30 vecinos lo que quedamos es poner un domo en la calle 25 de mayo y 25 de mayo y Castelli 25 de mayo y Castelli un domo más hacer el patrullaje que corresponde y atenderlos y tratar de brindarles la seguridad que podemos para que ellos se sientan seguros. Normalmente ese es un lugar estratégico porque ha habido dos o tres robos este año los años anteriores en el mismo lugar fueron robados los vecinos Cercet Salvatore que ahora fue robado nuevamente por segunda vez Puy que fue robado también son todos de la misma zona y ahora se han manifestado otros robos brindarle la seguridad necesaria y hay gente que está trabajando de inteligencia que está trabajando para ver qué es lo que podemos hacer o si podemos descubrir a los a los cacos estos que hicieron estos robos. Gracias.